hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película lamborghini the man behind the legend bueno como todos sabemos esta película es una película dramática biográfica estadounidense que se estrenó hace ya un año atrás o sea 2022 y está escrita y dirigida por el director robert moresco por el cineasta robert moresco y está protagonizada precisamente por el actor estadounidense frank graylow que interpreta al empresario y agricultor italiano ferruzio lamborghini precisamente y bueno como sabemos se estrenó en cine selecto en estado de eeuu el 18 de noviembre del año 1022 es decir hace ya un año atrás por la compañía productora y distribuidora de cine canadiense estadounidense lionskate y bueno como yo ya le dije al principio esta sigue la la vida de de este ya mencionado agricultor y empresario italiano ferruzio lamborghini como sabemos al principio se al principio se dedica a fabricar maquinaria agrícola es decir tractores al comienzo de su trayectoria también como sabemos como sabemos en una parte dada en una en una en un momento en una parte dada de la en un momento dado de esta película ferruzio lamborghini posee un coche un automóvil deportivo marca ferrari y éste tiene le tiene fa le falla el embriague y en un momento dado éste se éste le va a reclamar a en su ferrari el fundador de la legendaria marca ferrari y la eterno rival de lamborghini le va a reclamar por la falla por la falla de su de su auto marca ferrari a en su ferrari pero y le dice pero le dice pero cuando cuando lamborghini le reclama ferrari acerca de la falla en su modelo con respecto al embriague ferrari en su ferrari le dice esta frase que esta frase bastante legendaria que todos como todos sabemos en la cual le dice el cual le dice lo insulta llamándolo campesino o sea y le dice el mimísimo enzo a ferruzio déjame hacer automóviles tú continúa fabricando tractores bueno y eso hizo que lamborghini no solamente estuviera fabricando tractores sino que también empezó uno unos años más tarde a fabricar automóviles deportivos precisamente y eso definió su profundo legado y bueno la música en cuanto a la ficha técnica bueno como yo ya le dije tanto la dirección como el guión está a cargo de robert moresco y está basado en una en un libro en una novela biográfica llamada divertero lamborghini que está escrita por tony antonio tonino lamborghini quien es quien fue precisamente el hijo de 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 legendario ferruzio lamborghini bueno la música está encargada de el del compositor tomás cantelinen y como yo ya le dije los protagonistas son frank graylo gabriel bain y mira sordino bueno ahora si les voy a hablar del reparto como yo ya le dije al principio frank gail graylo interpreta a ferruzio lamborghini gabriel bain interpreta anzo ferrari precisamente como sabemos el fundador de la también legendaria marca ferrari y también eterno rival de la morchini mira sordino interpreta a anita la segunda esposa de ferruzio romano 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 reggiani interpreta al joven ferruzio lamborghini mateo es interpretado por mateo leoni hannah van der west heisen interpreta clelia monti la primera esposa de lamborghini que como sabemos fallece en un parto francesca francesca tizano interpreta gabriela evelina lamborghini es interpretada por francesca de martini giulio mesa interpreta al mondo lamborghini giovanni scott interpreta silvio lamborghini fortunato serlino interpreta antonio tonino lamborghini o sea el hijo de ferruzio lamborghini giorgio cantarini interpreta giorgio lamborghini eliana jones interpreta a billy adan gian franco tordi un reportero de radio y giovanni y giovanni antonassi interpreta al joven tony renisi bueno bueno en recepción esta bueno en recepción esta película tuvo una calificación del 6 por ciento basada en 16 reseña y además mina y además fue nominada peor actriz de reparto por su actuación en la edición número 43 de los premios golden raspi mina sorvino y bueno y además esta película bueno esta película es súper buena de hecho a mí me encantó bastante de hecho no soy para nada fanático de la marca lamborghini pero igual me decidí a verla no como fanático de la marca lamborghini sino que como fanático de los automóviles deportivos la vi en amazon prime video porque yo también tengo esa misma aplica esa misma aplicación esa misma plataforma en mi televisor y es súper buena esa esa película y es súper buena la película de hecho me encantaría volver a verla una vez más una segunda vez en algún momento y quisiera verla varias veces y bueno yo la vi hace ya casi un mes y como yo le acabo de decir es súper buena se la recomiendo a los que son fanáticos de la marca lamborghini y a los que no son como yo por ejemplo también y bueno y con esto finalmente doy por finalizada esta reseña adiós camifuera chao y bueno